¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, ya que me ven de manguita larga es porque María José anda contenta, efectivamente está haciendo frío, está lloviendo, está bien nublado y yo estoy más feliz que la vida. Solo tengo hambre, después de aquí voy a comer. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video que ya les había prometido. Si vieron el video que hice sobre Alina Moore, ahí les prometí un video hasta el final donde vamos a tratar un caso que sí fue real en TikTok, súper fuerte, más fuerte que todos los que han visto y que se subieron videos, se hicieron virales, muchas personas lo vieron, no supieron el contexto de por qué esos videos. De hecho, a mí me salió uno, pero yo pensé sinceramente que era una de tantas cuentas, ya saben, de que hay gente secuestrada, hay gente con fantasmas y demonios en su casa, hay gente que está viajando en el tiempo, o sea, hay un montón en TikTok y sinceramente yo pensé que era uno más de que hacía videos creepy y ya, pero no, porque resultó que sí era de verdad este video y lo que ocurrió después fue horrible. Así que bueno, hoy les traigo este caso que les había prometido que fue real, 100%, ustedes pueden meterse a internet a indagar y se dan cuenta de que todo es 100% real. Así que es lo que les comento, me gustan los casos de TikTok, pero al mismo tiempo ya hay tantos y hay de todo que cuando se da un caso real uno no lo sabe distinguir, uno no sabe si es de verdad o no y si hay gente verdaderamente en peligro o no. Así que pues, es ahí el detalle. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, si se suscriben les voy a dar una jirapita que vuela y un gato que traduce del español al inglés. Y si recomiendan mi canal a alguien y se suscribe a algún primo, prima, amigo, 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 amiga o lo que ustedes gusten, les doy la jirafa que vuela, el gatito que traduce y un play super chipeado. Ahora sí, pues recuerden que aquí aparecen mis redes, tengo todo, o sea, tengo TikTok, solo TikTok, no tengo Kuwait, ¿ok? Si ven videos míos allá, no soy yo, yo solamente cuentas oficiales, las que tengo listadas en la cajita de descripción, no tengo Kuwait, solamente tengo TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Eso es todo y este canal. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este videíto bastante interesante. Ok, fantasmitas, pues ¿qué ocurrió? ¿Qué fueron estos videos? Ok, esta es una persona, una chica, no le puedo decir TikToker porque simplemente era una chica que subía videos, o sea, no se dedicaba así como tal a redes, no se dedicaba a crear contenido, sino pues subía videos y lo que ocurre de repente en TikTok, que se te hace viral un video y ganas seguidores, pero pues no por eso como que te dedicas bien bien a crear contenido, simplemente sigues subiendo tus videos de que bailes de canciones o un video que tenías chistoso por ahí y eso es todo para le contar. Ese fue el caso de Claire Miller, ¿ok? Esto ocurrió. Ella solamente tenía 14 años, 14 años, o sea, era una, pues una niña, literal. Hubo varios videos rondando, incluso antes de que ocurriera lo que ocurrió, un video suyo se le hizo viral y es por eso que mucha gente conoció a esta chica, porque de hecho cuando pasó todo tenía más de 20 mil seguidores, entonces mucha gente como que se pudo dar cuenta de que algo no estaba bien con ella. ¿Qué pasó? Bueno, pues a lo largo de sus videos en TikTok, tú te puedes dar cuenta, o se pudieron dar cuenta, porque su cuenta obviamente fue baneada junto con todo lo que tenga que ver con su nombre, que ella tenía, pues bueno, 14 años, hacía sus videos normales, vivía en Pensilvania, en una ciudad de Pensilvania, y que tenía una hermana mayor, la hermana mayor tenía 19 años, pero aquí el detalle es que su hermana tenía parálisis cerebral y estaba en una silla de ruedas, es decir que, bueno, por los videos que decía ella, pues sus papás obviamente le tenían mucho más cuidado a ella que a Claire. Entonces, ella como frustrada por todo este tema, porque pues, o sea, ella no se notaba que estuviera como a lo mejor al 100, estaba muy frustrada, estresada, nerviosa, lo que sea, hizo un video previo, un día antes de que pasara esto. En ese video dio así como señales de que algo malo iba a pasar o algo malo estaba ocurriendo, porque hizo un video quejándose de su papá y ese video fue el que se le hizo viral. Entonces, imagínense, ese video se le empezó a servir, se le empezó a tener reproducciones, yo me imagino que las personas empezaron como a reportarlo, porque imagínense que a tal grado llegó que le cerraron su cuenta, le banearon su cuenta por, ahora sí que promover el odio o promover como actos ilegales, o sea, imagínense qué tanto fue lo que dijo. Su video ya tenía alrededor como de 4 millones de reproducciones cuando le banearon toda su cuenta. Entonces, es que hace esto que les voy a contar. Ese día que se queja de su papá, tipo, sube el video en la noche, se le empieza a hacer viral, y les digo, ella tenía como 22 mil seguidores, una cosa por ahí. Lo que hace es, en la madrugada, mientras sus papás estaban durmiendo, o sea, es decir, que ni cuántas se dieron de que esto estaba ocurriendo, pues va al cuarto de su hermana discapacitada, su hermana mayor discapacitada, y pues le encaja un cuchillo en el cuello. O sea, ahora sí que así fue como murió. No sé si por la misma discapacidad de la hermana no pudo como gritar o... Digo, pues obviamente tú no esperas que tu hermana te haga algo, ¿verdad? O sea, entonces, pues desafortunadamente la hermana muere. Ella entra como, pues yo creo en shock, y lo que hace, todavía los padres durmiendo, lo que hace es llamar al 911 y pedir ayuda para su hermana. O sea, así dijo, mi hermana discapacitada necesita ayuda, bla, 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 bla. Llega la policía, y cuando llegan a su casa, lo que encuentran ellos es a ella en el patio, como que en la nieve, tratando de limpiarse las manos, porque todavía las tenía pues llenas de sangre, por lo que había hecho unos minutos antes. Entonces ella la encuentran, y pues realmente, en cuanto la agarraron, en cuanto llegaron, pues ella fue la que dice, no, pues yo le hice esto a mi hermana. Ella entra en el cuarto, pues su hermana ya había fallecido, y pues los papás, obviamente, imagínense, ¿no? Ahora, se hicieron por ahí virales unos videos, que fue los que yo vi. Se trata de un, como un guante. O sea, aquí les voy a poner una imagen, ay, que realmente no sé si YouTube me permita poner esta imagen. Después se las voy a explicar. Pero si por alguna u otra razón no ven las imágenes aquí, se las voy a publicar en Instagram, porque tampoco las puedo poner en TikTok por obvias razones. Se las voy a poner en Instagram, entonces síganme por Instagram si es que no ven aquí una que otra. Tengo actualmente tres imágenes, así que si no ven las tres en este video, porque no puedo saber si sí, voy a tratar, o sea, voy a editar el video con estas imágenes. Si al subir el video me lo banean o algo, pues las voy a tener que quitar. Entonces, si no ven las tres imágenes que les estoy diciendo, por favor vayan a Instagram, ahí se las voy a dejar. Pero bueno, el caso es que se hicieron virales estos videos donde se veía de noche, así como un patio de noche, hay nieve de hecho, y se ve como una mano ensangrentada y así como, pues sí, la nieve manchada de sangre, y también hay una jirafa ahí toda manchada de sangre. Eso fue uno de los videos que yo vi y de hecho decía así como lo que pasó hoy o en la noche o una cosa así. Supuestamente, Claire había subido estos videos en el lapso de que llegó la policía, ya había ocurrido todo y antes de que le banearan su cuenta. Es por eso también que le banearon todo y ya no se sube absolutamente nada de eso. Aunque se supone que esas imágenes las subió otra tiktoker que se dedica a la ASMR y por alguna razón pintó su jirafa de peluche de rojo, o sea, con, pues sí, con tinte rojo, y por eso se ve como si fuera sangre, pero realmente no. El único video ahora sí confirmado que lo subió Claire fue el del papá pues quejándose, ¿no? Bueno, más bien ella quejándose de su papá. Entonces les digo, llega la policía, ven a Claire ahí intentando limpiarse la sangre en la nieve, ven a su hermana que ya había fallecido y pues obviamente la arrestan. Creo que esto pasó a las 4 de la mañana porque incluso a las 4.13 exactamente fue declarada ya sin vida su hermana y pues se la llevan a la policía, a la cárcel y ahorita a pesar de que ella tiene... Esto pasó en febrero de este año. Entonces a pesar de que ella tiene 14 años por el crimen que cometió, se le juzga como si fuera mayor de edad. Afortunadamente, ¿verdad? Digo, no es para menos porque luego pasa en otros países que como es menor, se le trata como menor a pesar de que su crimen fue de una persona pues mayor. Entonces imagínense en la ciudad donde vivía Claire y su hermana, pues obviamente se hizo como un relajo y cada detalle como que iba empeorando el caso porque bueno, primero fue de que pues hizo el TikTok quejándose, después pues lo que le hizo a su hermana y tres como que el estado de su hermana fue así como que todo mal, todo mal, todo mal. Todavía no dicen, o sea no declaran así de que por qué fue que hizo eso, simplemente dicen pues que Claire estaba como triste y que estaba pasando como por un episodio de crisis y pues eso fue lo que hizo. Pero realmente no se sabe si tuvo una pelea con sus papás antes, si tuvo una pelea con su hermana, si hubo algún evento que explotara como pues estas reacciones de Claire, no se sabe, todavía no dice nada y no creo que digan. Así que bueno fantasmitas, pues así como les cuento, este caso sí fue real. Esta chica Claire está pues detenida, obviamente yo creo que a este punto ya está en la cárcel, pues ya pasaron bastantes meses y allá en Estados Unidos pues son como más rapiditos que por acá, por donde andamos. Entonces pues, ¿qué opinan de todo esto? No sé por qué. Cuando busqué a ver si había algo que pudieron encontrar en TikTok, hay club de fans de esta persona. Ahora sí que por qué razones no tengo idea. A veces la gente es muy extraña y realmente hay club de fans después de lo que hizo. Entonces, bueno, pues eso está un poco perturbador la verdad. Así que bueno, díganme en los comentarios si sabían ya de este tema. Les digo, si no encuentran las tres fotos que les dije, se las voy a poner por Instagram para que me sigan por allá. Y digo, en historias se las voy a poner. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues les mando mil besotes. Nos vemos al siguiente. Los amo. Bye. Chau.